Música Hemos hecho una gran campaña toda la semana y los fines de semana específicamente en los lugares públicos como centros comerciales y eventos para recaudar también las votaciones de quienes pues estamos torciendo, digo yo, por la ciudad. Es importante notar que estos premios se ganan en base a una nominación, entonces el primer año, los primeros años, usted se postula y pasa a través de un jurado. Este jurado escoge la nominación y entonces pasa usted al segundo paso que sería justamente la votación. Y Quito, por haber ganado desde hace cinco años el destino líder de Sudamérica, pues al ganar el primer año pasa al segundo automáticamente. El año pasado ganamos como destino de congresos y convenciones también a más de destino líder de Sudamérica y este año pues estamos ya nominados. Música Creemos que la ciudad se merece el ser destino líder de Sudamérica, destino líder de congresos y convenciones porque también estamos con el nuevo centro de convenciones metropolitano de Quito que está aquí cerca en este maravilloso ambiente, además destino líder en lo que es el turismo cultural, que de hecho tenemos el patrimonio cultural, el primer patrimonio cultural de la humanidad de América porque el otro patrimonio es Cracovia que queda en Europa en el año 1978 y también destino de festivales porque tenemos el gran festival de la luz. Música Hemos hecho un trabajo importante de promoción, la nueva marca Ciudad, nuestra plataforma que hoy por hoy nos pone pues en una de las ciudades más innovadoras en temas de promoción turística, nuestro video turístico y además nuestra aplicación Go.io que hoy por hoy es este compañero de viaje para todos quienes vivimos la ciudad, estamos en la ciudad y quienes nos visitan. Música Es un llamado a los quiteños y a quienes son fans de esta ciudad como digo yo, ¿por qué? porque se puede votar en la mano, nosotros tenemos un móvil, podemos entrar a www.quito.com.es, ahí tenemos un pop-up, hacemos clic y nos vamos directamente a la votación porque definitivamente ya estamos en los descuentos del tiempo, se acaba la votación el 5 de agosto. Música Música Música